Muchísimas gracias, señor presidente, con su venia, honorable Asamblea. El dictamen a la minuta, porque ya viene aprobada de la Cámara de Diputados, que hoy las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, primera, sometemos a la consideración de esta soberanía, sin duda responde a la obligación del Estado mexicano de garantizar la satisfacción de las necesidades alimentarias que les corresponde a las niñas, a los niños y adolescentes de nuestro país. Como bien lo refiere la colegisladora, la pensión alimenticia debe ser un tema que tenga por objeto fortalecer su ejecución y garantizar su oportuno cumplimiento de manera homologada en todo el país. Al respecto, es dable señalar que si bien es cierto, en la actualidad existen diversas normas que buscan alcanzar dichos objetivos, en la realidad no se ha logrado de manera integral, dejando así desprotegido a uno de los sectores poblacionales más vulnerables de nuestro país, a la niñez mexicana. Bajo ese contexto, la minuta que nos ocupa plantea la creación de un Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias con el objeto de concentrar la información de las personas deudoras y de sus acreedores alimentarias, a fin de dotar de una efectiva protección y restitución de los derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes. Con ello, las autoridades de los tres órdenes de gobierno dispondrán de lo necesario con la finalidad de establecer como requisito la presentación del certificado de no inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias para procedimientos y para trámites, como son licencias y permisos para conducir, pasaporte o documento de identidad y de viaje, participar como candidato a cargos consejiles y de elección popular, participar en procesos de selección para asumir el cargo de personas juzgadoras en el ámbito local y federal, trámites realizados ante notario público relativos a la compra-venta de inmuebles, la constitución o transmisión de derechos reales, solicitudes de matrimonio. En este caso, la persona oficial del registro civil deberá ser del conocimiento de los contrayentes si alguno se encuentra en el registro de deudores alimentarios y la situación que guarda respecto a sus obligaciones. Por otra parte, la minuta también prevé medidas de restricción migratoria con el objeto de impedir que las personas inscritas en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias puedan salir del país cuando sean deudores alimentarias morosas y existan los medios de prueba que le permitan a la persona juzgadora determinar la existencia de un riesgo importante de que la salida del país sea utilizada como un medio de evasión del pago de la deuda alimentaria. Senadoras y senadores, votar en favor de este dictamen es refrendar el compromiso del Estado mexicano para fortalecer y garantizar los derechos de las niñas, niños y adolescentes en materia de pensión alimenticia, lo cual impactará favorablemente en su desarrollo. Y es acorde con el artículo cuarto de nuestra Constitución en relación al interés superior del menor. Estamos conscientes de que deben hacerse algunas precisiones en alguna futura reforma, sin embargo, es importante y trascendente que se apruebe el día de hoy. Una de ellas, por ejemplo, es informar a la Asamblea que a las comisiones dictaminadoras no pasó por desapercibido que el artículo 135-ter, que se incorpora al marco normativo de los derechos de niñas, niños y adolescentes, contiene un error, un pequeño error numérico desde la minuta de origen, ya que dispone que la conducta que en dicho artículo se prescribe será sancionada por el artículo 157 cuando es el 147. Fue un error de dedo, pero no obstante la importancia del tema que se regula, con la presente reforma las comisiones optaron por aprobar el texto normativo propuesto con el compromiso de hacer una ulterior precisión en estos temas. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, ya no tengo tiempo, pero creo que cuando se pase el test de regularidad constitucional y se vean estas restricciones en el ámbito personal del deudor alimentario, seguramente se hablará de la imposibilidad de viajar al país, de la imposibilidad de viajar fuera del país, de la imposibilidad de que se obtenga un pasaporte, de la imposibilidad de que se obtenga una licencia de conducir. Pero yo quiero recordarles a los juzgadores constitucionales, el interés superior del menor está por encima de estas restricciones. Muchas gracias.